hola vamos a ver cómo compartir internet desde el nubia redmagic 7 entramos en la aplicación ajustes y aquí entramos en más métodos de conexión en esta pestaña en la tercera pestaña que vemos en sonar wifi compartir conexión pues aquí entramos y para empezar el proceso de compartir conexión de internet tenemos que pulsar en este botonito a la derecha para activar son algo personal pero antes de hacerlo lo que tenéis que hacer es conectarse con el internet puede ser con puede ser con una zona wifi como aquí lo podéis ver que este teléfono este nubia redmagic 7 está conectada con wifi o podéis activar datos móviles de todos modos lo primero que hacemos es conectar este dispositivo con el internet y después entramos aquí en ajustes en sonar wifi compartir conexión y pulsamos a ese botón a la derecha para empezar a compartir el internet en este momento estamos compartiendo el internet con otros dispositivos que van a necesitar el nombre de punto de acceso y la contraseña para conectarse con vuestra zona wifi pues aquí si entramos en configurar punto de acceso wifi podemos encontrar nombre de la red es simplemente el nombre de este dispositivo que se puede cambiar fácilmente hay que borrar y escribir un nombre nuevo no lo vamos a hacer en este momento porque no lo necesitamos pero si aquí lo podéis encontrar la contraseña la tenemos aquí si no se puede ver tenemos que pulsar al icono del ojo porque si pulsamos aquí desaparece y aparece de nuevo también podemos cambiar esa contraseña tenemos que borrarla lo vamos a hacer en este momento escribimos cualquier cosa aceptamos se desactiva y activa otra vez automáticamente con una contraseña nueva en esta pestaña administrar dispositivos vemos cuántos dispositivos se han conectado con nuestro internet y bueno si alguien quiere también podemos usar el código qr pero eso depende de los dispositivos porque algunos teléfonos no tienen esa función de escalar códigos qr o no tienen la aplicación para escalar códigos qr entonces aquí tenéis el nombre de punto de acceso contraseña pero si alguien quiere aquí podemos encontrar el código qr aquí podemos encontrar el código qr gracias a que se puede conectar con nuestro punto de acceso y con vuestra zona wifi desactivamos y es todo muchas gracias por ver el vídeo